Música Queridos hermanos, un saludo muy especial, bienvenido nuevamente a la lección divina del canal Telebit en esta semana número 13 del tiempo ordinario que vamos a volver a compartir juntos, que vamos a experimentar la palabra del Señor un abrazo para todos los que siguen el canal, todos aquellos que nos acompañan a través de la palabra y que esta palabra siga enriqueciendo sus vidas, sus corazones, que esta semana que vamos a terminar juntos el mes de junio nos dispongamos también a sentir la fuerza y la presencia del Señor que sea una semana cargada de buenas intenciones y deseos para ustedes por favor que nos sigamos cuidando, que esta pandemia todavía no ha terminado el hecho de que haya vacuna y todo esto no quiere decir que podemos seguir en libertad vamos a seguir teniendo cuidado, vamos a seguir orando y vamos a seguir también tomando conciencia de la realidad de nuestros países y particularmente del nuestro, pidiéndole al Señor que nos bendiga hoy quiero que tomemos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 5, versículos 21 al 24 y 35 al 43 en aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia mi niña está en las últimas, ven y pon las manos sobre ella para que se cure y viva se fue con él y lo seguía mucha gente llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle tu hija se ha muerto, para qué molestar más al maestro Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga no temas, basta que tengas fe no permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago llegan a la casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo que es trépito y que lloros son estos la niña no está muerta, está dormida se reían de él, pero los echó a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña la cogió de la mano y le dijo talitakum que significa contigo hablo niña, levántate la niña se levantó inmediatamente y echó a andar tenía doce años y quedaron fuera de sí llenos de estupor les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña palabra del Señor Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia que nunca se equivoca y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura por nuestro Señor bueno hermanos, he tomado la versión breve del evangelio de hoy porque el evangelio completo también nos habla de la mujer que sufre de flujos de sangre pero quiero enfatizarme mucho en lo que acabamos de escuchar de esta familia que siente un dolor profundo en su corazón es el sentimiento de un papá y una mamá ver a sus hijos enfermos a punto de morir para Jairo ya no había más oportunidad ya no había más opción sino Jesús Jairo era un hombre importante era jefe de la sinagoga un hombre que seguramente había escuchado la predicación de Jesús había oído hablar de Jesús muchas veces y en ese peregrinar de Jesús en ese caminar que tiene Jesús por este momento de la vida y por la vida de cada uno de nosotros allí está la esperanza que rico que hoy nos acercáramos más a Jesús todos para buscar en Él la sanación para que busquemos en Él la vida para que busquemos en Él el perdón y ante Él pongamos todas nuestras necesidades que duró esa palabra de Jairo decirle a Jesús mi niña está en las últimas quizás ha sido una frase que nos ha acompañado a lo largo de esta pandemia y en muchos momentos tantas personas que han muerto y que hemos tenido que orar mucho para que se salven todas estas realidades de muerte indudablemente generan dolor esa palabra mi niña está en las últimas es como la frase de hoy de muchos papás, de muchas mamás que de morir a sus hijos a causa de la violencia a causa de las enfermedades también a causa de tanta desigualdad social porque nuestros sistemas de salud tristemente no pueden acoger o no pueden brindar lo que uno en tiempo de enfermedad necesita hermanos yo creo que esto nos tiene que invitar a pensar porque hoy nuestras oraciones tienen que llegar también a aquellos que en una clínica, en un hospital o en la calle están muriendo aquellos que hoy están agonizando en nuestros hogares, en nuestras casas hermanos, es esa voz que sale del corazón con dolor también cuando muchas veces uno llega a un servicio de salud implorando que lo atiendan implorando que le brinden servicio que le brinden un medicamento que le brinden atención eso no tendría por qué ser eso no tendría por qué estarnos pasando en el mundo no solamente nos pasa en Colombia sino en muchos lugares no sé hermanos hasta qué punto la corrupción ha llevado a que la vida que es un don maravilloso que es lo más sagrado que tenemos se pierda se pierda por causa de tantos robos de tanta corrupción yo quiero hacerles una invitación a todos y es pensemos en esa voz de aquellos que no tienen cómo darle a su familia una atención de ida que no tienen los recursos para brindarles salud y nosotros que tenemos salud no la cuidamos nosotros que tenemos la vida no la valoramos y yo creo que hoy más que como decían no molestes a Jesús al maestro que tu hija ha muerto yo sí quiero insistir como dicen molestar a Jesús diciéndole cambia nuestra vida nuestra manera de pensar nuestra manera de actuar nuestra manera de orar que no nos sigamos destruyendo que no nos sigamos matando sino que por el contrario empecemos a sanarnos ayudarnos y a bendecirnos al tocar la luz del día mis ojos Señor mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento Señor cercano a mi mano abierta da respuesta a mi pregunta ayúdame en mi inquietud tú que eres mi Señor en quien yo confío a ti abro mi ser mis ganas de vivir mi despertar de mañana en tus manos pongo mis miedos mis ilusiones de mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda de mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos oye mi voz Señor tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor bendíceme Señor guíame por el camino justo como un gran escudo defiéndeme sé mi fortaleza que tus alas Señor me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy ante el dolor Jesús va con este hombre porque Jesús también conoce el dolor que será el mismo dolor que sentirá Dios al ver morir a su hijo y llegan a la casa de Jairo del jefe de la sinagoga hay llanto hay dolor hay gritos hay estrépito que Jesús se conmociona de alguna manera el grito desesperado la falta de fe el dolor que es más fuerte y Jesús dice que pasa porque gritan porque tanto ruido hagan silencio hermanos yo creo que en medio del dolor silencio y oración menos gritos menos dolor desde que a veces angustia y más una experiencia de oración de paz interior y Jesús dice la niña no está muerta está dormida y hay algo muy particular se reían de él hoy en día hay muchos que se ríen de la fe hoy en día hay muchos que se ríen de la oración que se ríen de los ritos de diferentes congregaciones de diferentes experiencias religiosas no solamente de los católicos sino a veces de los testigos de Jehová de los evangélicos y Jesús no le pone cuidado a eso en cambio nosotros a veces nos detenemos en pequeñas cosas simples que a la hora de la verdad no son fundamentales no nos dejemos robar la paz la tranquilidad la paciencia como estaba sucediendo en este momento Jesús les dice váyanse por favor se quedó con quien con el centro de la familia el padre y la madre de la niña y hay algún gesto muy hermoso Jesús toma a la niña de la mano Jesús va hasta donde ella la cogió de la mano hoy que rico que Jesús tome de la mano a todos nosotros que nos tome de su mano y nos dé esa fuerza y le dice talita cum contigo hablo niña levántate que hoy el Señor nos haga levantar de ese momento difícil que estemos viviendo de esas pérdidas humanas o materiales que se nos haga levantar de esa crisis de esa enfermedad de esa angustia de ese dolor de haber perdido un ser que amábamos de ese dolor de haber perdido también nuestros negocios a causa de la pandemia de ese dolor que nos invade al ver la realidad de nuestro país y el mundo entero que hoy nos levantemos levántate inmediatamente porque la fuerza está en tu corazón la fuerza de la vitalidad está en tu vida está en ti y viene de Dios que es el amor que como familia como esta familia reunidas en torno al enfermo al necesitado en medio de la crisis nos acompañemos nos demos la mano sepamos que yo cuento contigo y que tú cuentas conmigo que como la niña nos podamos levantar y caminemos y todos quedaron fuera de sí si somos capaces de levantarnos podemos sorprender y poder sorprender es tener la capacidad de decirle a los demás podemos podemos salir adelante podemos superar el dolor podemos superar esta tragedia podemos superar todos estos momentos cuando tenemos a Dios presente en nuestra vida Jesús nos dice hoy denle de comer al anillo dale de comer al hambriento dale un abrazo al que está triste dale un vaso de agua al que está sediento dale una llamada al que está solo dale amor al que lo necesita dale perdón a aquellos que hoy lo buscan y deja que Dios hoy te alimente con la eucaristía con su palabra y con su presencia amén yo te invito a que en este momento allí donde estés en este domingo en que el Señor nos recuerda a su amor dejemos que Él nos sane Señor tú escuchas nuestra oración tú sabes y conoces nuestras necesidades tú conoces el momento difícil por el que cada uno de nosotros está pasando Señor danos la fuerza para seguir adelante danos el valor para caminar danos el alimento eucarístico espiritual y ante todo Señor danos esperanza porque contigo es posible cuando nos dejamos tomar de tu mano y nos dejamos bendecir bueno mis hermanos una invitación entonces para que sigan con nosotros para que sigan viendo los programas del canal Televit desde aquí a la parroquia del Señor de las Misericordias un abrazo para todos que esta semana el Señor nos bendiga que la Santísima Virgen María nos acompañe y hermanos participemos hoy de las Eucaristías en las iglesias en los templos y dejemos que esa fuerza de Dios nos alimente y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo bendiga tu día tu vida y bendiga esta semana nos vemos mañana lunes con la fuerza del Señor un abrazo para todos un abrazo